Muy buenos días, muy buenos días, buen día por la mañana, es inicio de semana, empezar una nueva semana con toda la actitud, con toda la emoción de disfrutar y emocionarnos con la vida. Hoy vamos dando vuelta aquí por calle Emiliano, no estás menestiendo carganza, perdón, vamos a disfrutar nuestro día, el día de hoy, como cada mañana, iniciar con toda la actitud de esta semana, para que sea una semana llena de logros, de éxitos, tanto en lo familiar, en el trabajo, en cualquier área que ustedes se desempeñen o estén. Aquí están estos muchachos, empezando esta semana están trabajando aquí en la obra, así que pues bien, es parte de nuestro día a día, vivir y trabajar, vivir, trabajar y comer. Adiós, buenos días, vivir, trabajar y comer, una encachulada de amanecería en el fondo, una mañana preciosa, bonita, el día de hoy. Amanece, en nuestro Chavino, Michoacán, y podemos apreciar lo bonito que es lo bonito. Nada más esas bugambiles que están acá a un lado, los árboles, los alpinos, esa naturaleza que nos da vida en cada instante. Vamos a dar vuelta por esta calle, que es Madero, y luego me voy a incorporar a calle a calle Pino Suárez, para seguir nuestro recorrido. ¡Más que chulada! ¡Qué preciosidad de día! Aquí en el lado de este camellón, que vamos pasando y esta es la calle donde va a dar vuelta, aquí a mano derecha vamos a dar vuelta ¡Más que chulada! Y como les estaba comentando, hay que iniciar esta semana con toda la actitud, con toda con toda la energía, a disfrutar la vida, emocionarnos con la vida dejarnos llevar por un buen sendero ¿Qué tal? ¡Buenos días! Ese sendero tú lo eliges, tú lo decides, tú lo buscas también buscas y encuentras ese camino no puedes quedarte sentado en casa esperando que todo se te dé tienes que salir a buscar y encontrar ese camino que deseas, ese sueño iniciar todos los días como si fuera el primer inicio de tu vida el primer inicio de tu trabajo el primer inicio de una tarea o actividad que necesitas hacer como ver por ejemplo ¿Quién no se acuerda de aquellos ayeres cuando veías la primera sonrisa de tu bebé o de tu niño o de tu criatura? es un, es una, si lo llevas a tu mente es un recuerdo que siempre queda grabado y eso tienes que aplicarlo, tienes que ir con esa, con esa delicia, con ese entusiasmo de, de vivir como si fuera la primera vez el primer abrazo el primer sentimiento de amor todo lo bonito que es la vida hay que hacerlo como si fuera la primera vez hay que iniciar con toda la actitud hay que iniciar con con entrega con garra para que la semana se nos vaya como agua como agua para chocolate vamos a dar vuelta aquí por esta calle esta es calle esta calle es esta calle es peregrina si no me recuerdo di vuelta por calle peregrina si, si es peregrina y vamos disfrutando esta mañana aquí en mi chavín la recorrí Pino Suárez que me lo habían pedido el día de ayer la recorrí si no mal recuerdo no ayer no antier la recorrí hacia el lado contrario y ahora la recorrí hacia este lado así que ahí está la petición que Pino Suárez la estaba dejando olvidada y no, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está ahí está la calle Pino Suárez así que vamos ya entrar a esta calle Flores Magón y voy a dar vuelta en reforma dar vuelta en reforma o miré derecho vamos a darle derecho para darle vuelta en Iturbide sí, le voy a dar derecho reforma paso seguido vamos a darle por Iturbide vamos a darle por calle y Iturbide a emocionarnos y a disfrutar esta bonita mañana a ver si apreciamos el cerro del Chicol aquí lo vamos a poder apreciar un poquito y voy a dar vuelta mano izquierda no nos alcanzó a ver vamos a dar vuelta mano izquierda para pasar por calle Iturbide como les dije esta es la calle Iturbide ahí está el señor iniciando su día su jornada con toda la actitud siempre hay que empezar con las cosas pequeñas de la vida iniciar con lo más insignificante para que el día sea extraordinario la semana sea extraordinario siempre empiezas cargando esa energía buscando hacerlo más que lo difícil sea simple no digamos que tengamos siempre cosas difíciles en la vida siempre hay situaciones complicadas en nuestra vida que cada quien cargamos a lo mejor muchos nos gusta expresarlos otros lo llevamos y hacemos que el día sea extraordinario tengo mis problemas sí pero hago que el día sea extraordinario y que me comparto con mis amigos con mis amistades que sea un día extraordinario así debe de ser la vida así debe de ser cada instante vamos a dar ya vuelta por esta calle otra vuelta a Veneciano Carranza les dije que llevaron dejarnos llevar donde nos lleve la vida pues bien este es el video que les comparto el día de hoy de nuestro Chavinda de nuestro pueblo de nuestro orgullo espero que lo hayan disfrutado recuerden si lo disfrutaron si les gustó denle like a la página de Yones en Chavinda comparten el video pero sobre todo lo más importante lo más interesante en esta vida es que tenemos que emocionarnos con la vida tenemos que sentir que la piel se nos ponga chinita al iniciar cada trabajo cada cada emoción cada cada momento cada encuentro con nuestros amigos nuestros familiares así que emocionémonos con la vida iniciemos un gran día una gran semana para poder decir con calma y paciencia que bonito es lo bonito gracias y que tengan un excelente día y buen inicio de semana hasta la próxima